de la colección Memo Mix Cepito. La canción nos dice para seguir adelante, tú la conoces, tú la has bailado, tú la has gozado. Ahora lo vamos a disfrutar a mi estilo Memo Mix Cepito. El número nos dice para seguir adelante la música peruana al estilo de México. Sí, México y sus salsas. ¡Vamos adelante! ¡Oye, ve! ¡Sabor mexicano, papá! ¡Arroviando, papá! ¡Vamos a ganar tarejas, señoras y señores! Porque estos son los ritmos sabrosos para la gente salsera que nos acompaña. ¡Poder mexicano! ¡El número nos dice! ¡A gozar con sabor! ¡A gozar con salsa! ¡Dice! ¡Arroviando, papá! ¿Quién? ¡El gente de la Cetando, sí, señor, dice! ¡Fuera! ¡Sabroso! ¡Salsa mexicana! ¡Dice! ¡Ay! ¡Ea, ea, muchachita! ¡Para allá al pejito le mandamos un saludo! ¡Ven y bailame este ritmo! ¡Esa noche Memo Mix Cepito! ¡Que te brindan con cariño! ¡El que ven de la Cetando, dice no! ¡Se gana! ¡Ahí va! ¡Ahí! ¡Uy! ¡Ahí está para Nochebuena! ¡In La Ponce! ¡Con mucho cariño! ¡Sala buena música, dice! ¡Ya! ¡Ea, ea, ea, muchachita! ¡Ven y bailame este ritmo! ¡Que te brindan con cariño! ¡Su señora Mami! ¡Que te brindan con cariño! ¡Esa noche Memo Mix Cepito! ¡Dale pa' allá! ¡Dice! ¡Pim Pong Fonever Salsa! ¡Él es el más fiel de todos nosotros! ¡Ay, se gana! ¡Se! ¡Sabor Mexicano, dice! ¡Ahí gozamos! ¡La Música con Piano! ¡Sala Más a Fiel! ¡Aquí está mi canal! ¡Bacatos Junior! ¡Esa noche contigo Memo Mix Cepito! ¡Dice! ¡Sabroso! ¡A gozar! ¡Aquí está mi canal, el famoso Bigotes! ¡Sala! ¡Ea, ea, muchachita! ¡Vámonos! ¡Dice! ¡Ven y bailame este ritmo! ¡Ey, que! ¡Que te brindan con cariño! ¡Aquí está mi canal, Ramiro! ¡Aquí está mi canal, Ramiro! ¡Aquí está mi canal, Ramiro y la gente de Pachuca! ¡Esa noche! ¡Sonidos Pariseos! ¡Alán y Martín esa noche contigo Memo Mix Cepito! ¡Échale, papá! ¡Vámonos! ¡Dice! ¡Damier! ¡Y a la gente de la Cepito! ¡Las chicas y la gente de Oceanía! ¡Esa noche! ¡Dice! ¡Se va, se va, se va! Ea, ea, muchachita Ven y bailame este ritmo Que te brindan con cariño Memo Mix, además El jefe de la Z de esa noche dice Ea, ea, muchachita Dice Chaparrita Chaparrita, pero sabrosa Esa noche Memo Mix, Pepito Seguimos adelante en la rumba con todos y cada uno de ustedes Lo prometido es Euda Rápidamente para aprovechar el tiempo El día de hoy, adelante Nacho Mix